Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy veremos todas las armas de Brawlhalla y daré mi opinión sobre ellas y al final del vídeo diré cuál es la mejor. Empecemos por la guadaña, y es que la guadaña es una de las armas más difíciles de dominar en el juego, y la guadaña depende mucho de la precisión y los reads bien hechos. Luego están las pistolas, que es el segundo arma más difícil del juego, por su precisión y por su dificultad a la hora de atacar, pues lo dejo en este top. En el top número 12 tenemos al cañón, y es que el cañón es un arma que se pueden hacer muchos reads con ella, y puede subir bastante elo, pero tiene algún inconveniente como algún ataque como el Neutral Air. Luego tenemos a la Orbe, que es una de las armas con más combos true, pero es muy difícil para elos bajos, así que no la recomiendo mucho, por eso se queda en el top 11. En el top número 10 tenemos a la Grey's War, y es que la Grey's War es un arma muy fácil, donde puede hacer muchos combos, y es muy buena para elos bajos, pero no la recomiendo tanto porque se necesita bastante skill para usarla. En el top número 9 tenemos al martillo, y es que el martillo es un arma que se puede usar mucho para gimpear en borde, y es muy buena a la hora de atacar, entonces la dejo en este top porque es bastante buena. A partir de ahora estarán las armas más fáciles de jugar en Brojala, y las que más recomiendo para empezar a jugar. En el top 8 están las botas, y es que las botas son un arma muy fácil de usar, y que pueden ser terribles en elos bajos. En el top 7 tenemos a la espada, que es una de las armas más fáciles de usar, y más rápidas de todo el juego, así que las recomiendo muchísimo para elos bajos. En el top número 6 tenemos a las catars, y es que las catars son un arma terrible, la verdad, porque de un reed solo te puede matar o te puede dejar muy tocado. Por eso es un arma que recomiendo bastante, y que si sabes usar puede llegar a mucho de los... En el quinto puesto tenemos a los guantes, y es que es un arma bastante buena, que con un solo reed te puede hacer bastante daño, y es una de las mejores armas para los principiantes, así que la recomiendo totalmente. Ahora pasamos a las armas que más recomiendo, y en el top número 4 tenemos al arco, que el arco es una arma increíble, la verdad es que puede hacer mucho reed, puede quitar mucho daño, y es muy fácil de usar. Así que la recomiendo tanto en elos bajos como en elos altos. Luego pasamos al top 3, y en el top 3 se encuentra la lanza, que la lanza es una de las mejores armas para jugar, y es que con ella puede hacer bastante 0 to death, que te dejan en rojo, o te pueden matar de un combo. Así que la recomiendo mucho para elos bajos y altos, es de las mejores sin duda. En el top 2 está el hacha, el hacha es una de las mejores armas de Brawlhalla, por su fuerza y por su rapidez a la hora de atacar. Esta arma la recomiendo muchísimo en todos los elos, porque es de las mejores armas sin duda, porque te puede hacer un combo true, y ya te puede dejar en naranja. Por último pasamos a las armas más rotas del juego, y antes de nada quiero deciros que esta es mi opinión gente, esta es una tier list de armas más rotas, y la verdad es que me parece muy guarro poner a esta arma en el primer puesto, porque de verdad esta arma está rotísima, pero se lo merece. Y en el top 1 está la rocket land, que es la arma más fácil y más guarra de todo el juego, con ella puedes subir a cualquier rango, y puedes hacer cosas increíbles como moverte mientras que atacas, y tener una rapidez increíble. La verdad es que la recomiendo muchísimo para todos los elos, y con ella puedes subir a cualquier elos sin importar que rango seas, porque de verdad es muy fácil aprenderla, y en nada puedes estar en elos altos. Y esa sería mi tier list de armas más rotas y fáciles de jugar en Brawlhalla, espero te haya servido, y no olvides dejar tu like, suscribirte para más, y recuerda que tenemos un servidor de Discord donde te puedes unir, ahí avisamos de los directos, de los vídeos y todo, así que únete, y te esperamos en el Twitch esta noche a las 21.00 hora española. ¡Gracias!